El archipiélago de Los Roques Teresa Córdoba, Luis Loaiza, Frecuencia Latina Siguiera manejando el vehículo en ese estado Las penas podía sostenerse en pie El taxista no pudo ser identificado pero quedó detenido en la comisaría Lo que hace el excesivo consumo de licor Mucho cuidado Muy buenas tardes, los saluda Teresa Córdoba Este es un avance informativo de 90 segundos Esta madrugada la policía fiscal realizó un gigantesco operativo contra la piratería La policía llegó al lugar para iniciar las investigaciones del hecho y dar con el paradero de los delincuentes Gracias por su atención y no olvide que el detalle de estas y otras informaciones esta noche a las 8 en la edición central de 90 segundos Este fin de semana en un operativo antidrogas realizado en el sector de Santa Clara La policía destruyó dos pozas de maceración de hojas de coca Muy buenas tardes, los saluda Teresa Córdoba Este es un avance informativo de 90 segundos Esta madrugada, afortunadamente, sin daños mayores pero sí con numerosos rasguños en todo el cuerpo Esta imprudencia pudo costarle la vida seguramente después de esta experiencia no le quedarán ganas de volver a intentar Por lo que se presume sean integrantes de alguna organización criminal La ampliación de estas y otras informaciones esta noche en la edición central de 90 segundos Otro avance informativo en una hora Gracias por su atención hasta entonces Muy buenas tardes, los saluda Teresa Córdoba Este es un avance informativo de 90 segundos Esta madrugada, peritos de criminalismo Y no olvide que esta información detallada y mucho más esta noche a las 8 en la edición central de 90 segundos Con otro avance informativo nos encontramos en una hora Buenas tardes Navegar en las apacibles aguas de la laguna de Aristinca es uno de los tantos atractivos de la isla Margarita Y estas son tan solo algunas de las razones por las que no debe dejar de visitar Margarita Una perla en el Caribe Es decir, dos pastillas que bajen la carga viral de su organismo y eleven sus defensas Sin medicamentos, mi único destino es morir Y yo no quiero morir, como cualquiera no quiere morir El mercado de medicamentos en el Perú representa alrededor de 500 millones de dólares al año Teresa Córdoba, 90 segundos A la familia norteamericana de Jeffrey y Lori Corbini Y su pequeña hija, también adoptada, Marisa Y han tenido siempre un amor inmenso por los niños peruanos El desconcierto y la desesperación aumentan para los esposos Corbini Hoy a través de este fax han sido nuevamente notificados por la Secretaría Nacional de Adopciones del Ministerio de la Mujer Que los obliga a presentarse cuanto antes con la pequeña Norca en ese despacho La cercanía de esta planta industrial a la Reserva Natural de Paracas ha ocasionado preocupación en algunos sectores Dentro de aproximadamente un año estará en funcionamiento la primera planta de fraccionamiento y conversión de gas natural del Perú Con una inversión de 140 millones de dólares En Pisco, Teresa Córdoba, 90 segundos, primeros en la noticia Actualmente en el Perú hay aproximadamente 144 mil vicuñas La mayoría de estos camélidos se encuentran aquí en esta Reserva Nacional La tradición hace también que los visitantes se manchen con la sangre de los camélidos para la prosperidad y la abundancia De cada vicuña se obtiene como máximo 250 gramos de fibra Aproximadamente 10 mil personas visitan cada fin de semana la playa El Silencio La mayoría de ellas atraídas por su gastronomía El Perú es el principal productor de fibra de alpaca en el mundo El 80% de la oferta mundial de esta materia prima procede de nuestro país En Ayavir y Puno, Teresa Córdoba, 90 segundos Gracias por su atención Un saludo a Teresa Córdoba, este es un avance informativo de 90 segundos El archipiélago de Los Roques es uno de los parques marinos más bellos del mundo Sí, esto es pasta básica de control Teresa Córdoba, Luis Loaiza, Frecuencia Leticia Gracias por ver el video